No pretendo remover la ceniza del ayer, ese ayer inolvidable Solo quiero hacer creer que aunque no lo quieras ver, hay amor es imborrable Después de tanto vuelvo a llarte y que no siente un palmiarte Siento un loco paltear en mi viejo corazón y es que al fin te vuelvo a llarte Pocas palabras viejas miras, pocas palabras es mejor Y a veces el mundo sigue igual y no es unión, se piensa Pocas palabras de los diantes, no pretendo remover la ceniza del ayer Que aquí el amor aquí le pasó, pero que aún, aún no murió No, 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 no Gracias.